Creo que es muy importante tener en cuenta que la democracia tiene que ser participativa y si no es muy difícil en el momento actual tener otra concepción. La democracia simplemente representativa no tiene ningún sentido porque tenemos que involucrar a todas las personas en el proyecto común, al final esos son proyectos comunes, es lo que estaba explicando también un poquito al final. Y dentro de eso uno de los desafíos, porque las formas de vida cambian a veces tan rápidamente como lo hemos visto este año pasado, este año 2020, que te llega de pronto un virus minúsculo y nos pone en jaque la manera de relacionarlos y la manera también de trabajar, de estudiar y de vivir. Y por tanto es muy importante que nos vayamos adaptando a todo eso. Eso significa que no solamente para el trabajo, también para la participación, cada vez vamos a tener que incorporar más canales telemáticos, canales virtuales. Y ese es uno de los primeros desafíos. Es cierto que los más jóvenes son nativos digitales, pero también es cierto que aún tenemos muchísimas personas que no tienen, yo no te digo facilidad para leer en WhatsApp, que seguramente sí, pero para utilizar alguna herramienta que nos conduzca a la participación. Por tanto, ese es uno de los desafíos. Siempre la información, el conocimiento, el tener todas las herramientas, las capacidades y estar muy bien informado. Bueno, vuelvo a estar muy bien informado. Si queremos participar, esto va de la mano con la transparencia. Necesitamos transparencia, necesitamos información, necesitamos administraciones que no sean opacas, que nos lo expliquen todo. Todo eso nos tiene que acompañar a que la ciudadanía cada vez esté más empoderada y por tanto tenga muchísimas más ganas de participar. Creo que sin esa participación es muy difícil que podamos luchar contra la desafección cada vez que se produce y que podamos luchar por ciudades y por colectivos, en definitiva, donde pasan las cosas, ciudades y municipios, que realmente estén cohesionados para poder trabajar por conseguir sus objetivos comunes.